Con numerosos asistentes entre los que se encontraban empresarios, estudiantes e investigadores de diferentes instituciones, arrancaron con éxito hoy los talleres de inducción a la innovación. Moisés Gómez Reina, secretario de Economía del Estado de Sonora, fue el encargado de iniciar los trabajos junto a Marta Campagadea, directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, COECID, y Francisco Javier Ceballos Rojas, delegado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID, en Sonora. En su intervención, el secretario señaló que, además de la apuesta de los sectores tradicionales de la economía desde el gobierno del Estado, se está brindando un fuerte impulso a tres pilares fundamentales para el crecimiento económico, la información, la investigación y la innovación. Estos talleres son básicamente los mecanismos para decirles a las empresas cómo pueden ellos acceder a esta bolsa de recursos, que tiene como objetivo impulsar la innovación de las líneas de producción, de los productos, incorporar nuevas tecnologías y poder hacer más competitivas a las empresas. Entonces, hubo una convocatoria, hubo una cantidad de 113 millones de pesos el año pasado y se recibieron cerca de 70 solicitudes de empresas. Y después de que un grupo certificador fue identificando cada una de las empresas, se concluyó que estas 23 eran las que tenían los mayores elementos para poder atender el programa que habían presentado. Y quiero decirles que se presentan empresas, grandes empresas, como las proveedoras de Fortin. Gómez Reina habló sobre los talleres que son abiertos y gratuitos, que se aplicarán en diferentes puntos del Estado de Sonora para lograr que un mayor número de interesados reciba esta orientación sobre el tipo de proyectos que pueden ser sometidos al programa, su funcionamiento y requisitos, entre otras cosas, para que tengan más oportunidades de ser seleccionados. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.